Dame otro beso, no seas así, pues se me antoja verme feliz Nada que te dejo de sonreír, es porque el frío de tus labios fastidia de tanto fingir Cómo te quiero, te adoraré, cómo te amo, nadie te ama Y esto me sale del corazón, sé que en el fondo sabes que en tu vida no habrá alguien mejor Y me pregunto qué diablos me pasa cuando estás aquí Porque respiro el aroma de alguien esperanza en ti Y me pregunto por qué me preguntas y digo que sí Si de antemano siempre me has usado como un maniquí Puedes patearme, puedes moverme, puede quedar en tus manos mi suerte Y aunque me duele, soy tu maniquí Y me pregunto qué diablos me pasa cuando estás aquí Porque respiro el aroma de alguien experto en mentir Y me pregunto por qué me preguntas y digo que sí Si de antemano siempre me has usado como un maniquí Y puedes patearme, puedes moverme, puede quedar en tus manos mi suerte Y aunque me duele, soy tu maniquí Tu maniquí Y tú, soy tu maniquí Tu maniquí Tu maniquí Tu manquí Tu maniquí